Daniel Bisoño ha sido dado de alta del hospital tras casi un mes ingresado debido a una infección pulmonar, según informó Patti Chapoy en el programa Ventaneando. Durante su estancia en el hospital, el presentador sufrió una gran pérdida, ya que mientras estaba en cuidados intensivos, su madre, la señora Araceli Bisoño, falleció a causa de una infección generalizada. Cabe resaltar que, según lo compartido en Ventaneando a principios de marzo, el presentador ya había sido informado del fallecimiento de su madre. Sin embargo, informes posteriores sugieren que Bisoño se enteró de lo ocurrido recién saliendo del hospital. Según la información compartida por los creadores de contenido El Chacal y el Lobo en el canal de YouTube Kadri Paparazzi, Daniel Bisoño se enteró recientemente del fallecimiento de su madre, la señora Araceli Bisoño, a diferencia de lo que se dijo en Ventaneando a principios de marzo. Daniel no había sido informado sobre su madre, preguntó por ella y se lo dijeron. Se puso muy triste y afectado, pero no llegó al punto de llamar a una ambulancia. Su padre ya estaba con él, explicó el youtuber identificado como Lobo. Además, detalló que los rumores sobre una llamada a la ambulancia después de que Daniel se enterara de la muerte de su madre en casa son falsos. No cabe duda que la información compartida por Kadri Paparazzi indica que aparentemente la familia de Daniel decidió esperar a que estuviera en casa para darle la noticia del fallecimiento de su madre, a pesar de que se creía que ya lo sabía. Se suponía que en el hospital yo lo habían informado, pero no fue así. Esperaron a que estuviera en casa para darle la noticia ya que pensaban que estaría más tranquilo. Preguntó y se lo tuvieron que decir. Supuesta y alegadamente fue lo que le pasó. Finalmente, los youtubers compartieron que la noticia del fallecimiento de Araceli Bisoño se le dio a Daniel Bisoño durante la madrugada del pasado viernes al sábado. Asimismo, las contradicciones en la información sobre cuando Daniel se enteró de la trágica noticia generan confusión y reflexiones sobre cómo se manejan estas situaciones en un ámbito mediático. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué impacto crees que pueda tener esta situación en la salud emocional y mental de Daniel Bisoño? Entre otros temas, Daniel Bisoño aún no se encuentra fuera de peligro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!